Hey buenas a todos chavales, aquí estoy en un nuevo video log y antes de nada me voy a largar de la terraza porque como se sube alguien y me voy hablando solo pues te vas a cagar ¿sabes? y bueno, voy a hacer este video más corto que anterior ¿vale? porque fue 1 minuto y 50 y me tardó en subir 2 horas así que voy a hacer este video más corto y simplemente para deciros que es el domingo 19 me parece que es domingo 19 de agosto, ya vuelvo para castellón ¿vale? así que estará toda la actividad de nuevo en el canal estaré a tope y bueno, que más deciros que la capturadora, la hdpvr la está pidiendo mi padre a un amigo suyo por internet, la está pidiendo su amigo, así que la tendré dentro de poco no temáis y bueno, me despido ya aquí, esto está un poco más recogido así que nada, votad el video si os ha gustado, like favoritos y nos vemos en castellón el domingo 19 hasta luego chavales